son las 8 de la mañana pero está súper bueno caminar siempre al aire libre y tempranito porque eso te llena de energía y llegas con energía ahí a la casa darle duro a limpiar y hacer todo en la casa ahí me encuentro unos conejos que los confundí yo pensando que eran conejos dice marta que son ardillas así que ya sabrán no me traje a los peques porque nos venimos a las 7 y media y como ayer nos dormimos como a la una de la madrugada pues por eso no los quise traer era muy temprano y aquí en georgia parece que la temperatura cambia cada rato porque ahorita parece que fuera octubre está fresco fresco por eso es que andamos una sudadera martellón porque estabas está bastante fresco como a cuánto está la temperatura marta 53 la temperatura así que no sé si al rato se va a poner como a 70 o algo así pero ahorita está fresco entonces pues no quise despertar a mis hijos bueno y como va porque está aquí bien cerquita pues nos venimos y con el ruido de los pájaros andamos caminando andamos caminando miren qué bonito se ve el parque andamos en un parque pero está entre el bosque está bien bonito escucha el ruido de los pájaros son las 8 de la mañana y ya llevamos ya vamos por la tercera vuelta de camino y es la última porque tenemos que ir a hacer algo pero quería enseñarles este lugar me encantan las flores que tiene y se las quiero enseñar aquí para sacar unas fotos quedarían súper bonitas miren ahí meterme entre todos los flores está súper bonito así que voy a ver voy a ver si pues ya como ya llegamos de de caminar corta voy a ver qué qué hago yo creo que les voy a hacer un jugo a los niños ya están despiertos voy a hacer un jugo yo tengo ganas de un cafecito que ayer marta fue a la panadería y me trajo un pingüino miren es mi favorito entonces yo creo que pero primero quiero tomar algo o sea en la mañana es bien importante que siempre tu primer alimento pues sea algo que le dé algo de de nutrición a tu cuerpo así que pues yo primero voy a tomar mi jugo ya después voy a tomar mi cafecito ya si quiero me tomo la guzguera porque pues de nada sirve este que uno se cuide si no come bien me voy a comer ese va a ser mi recompensa por haber caminado bueno caminamos siete mil pasos se me hace bien y a ver si si tenemos chances si no llueve porque se ve como que va a llover si no llueve al rato pues salimos a caminar otro ratito porque pues de verdad no sé me siento así más a gusto cuando cuando salgo a caminar y pues voy a empezar a hacer el jugo no tengo muchos ingredientes ahora no he ido a comprar ayer compré un poquito de cosas pero no muchas pero como le voy a poner todas las espinacas que me quedan le voy a poner un pepino y le voy a poner no tengo manzanas verdes ayer que fui a la tienda no encontré este manzana verde pero eso es lo que lo voy a poner pues con lo que haya le voy a poner el pepino completo le voy a poner todas las espinacas y piña y un poquito de cúrcuma y jengibre ya hice los juguitos miren y ya ya tiene el suyo aquella señora y pues aquí yo me voy a tomar el mío y ese es para angelito ya le servía a giovanni y sobró todavía un poco hola qué tal buenos días amigas amigos cómo están espero que su día esté súper bien yo vine aquí al condado de paul din a sacar este unas placas y pues miren aquí estoy en el parqueadero ahorita voy a entrar a este a sacar las placas y este me gustó el parquecito que hay aquí afuera y lo que voy a hacer es que me voy a poner a caminar un ratito ahorita que salga y ahorita les grabo wow ya regresé disculpen ando toda greñuda ya ni ya ni me voy a quedar a caminar ahí hay un parque bien bonito miren afuera para caminar pero me quedé mucho tiempo ahí hay mucha gente pero lo importante es que ya saqué la placa así que pues ya lo que voy a hacer es que me voy a ir voy a pasar a a traer algo a la tienda para llevarles a mis hijos es que está largo el camino y vengo un poco este como se dice cansada traigo mi jugo me hice mi jugo y le hice los el jugo a los niños y ya me voy a pasar a la tienda yo creo que voy a agarrar este algo para hacerles de comer todavía no sé qué pero voy a ver y aquí en la tienda en la crocker que pase ya les grabo un poquito así que vámonos miren el parque que está por ahí está bien bonito está para caminar pero pues no pude ir a caminar porque hay una patrulla hay varias patrullas a ver si no me bueno pues miren está padre para caminar como que hasta tiene alfombrita no sé está súper bonito pero pues desgraciadamente no me puedo quedar a caminar ahí hay gente hay una señora con su hijo pero pues si hay alguien se acaba de bajar a caminar pero no puedo quedarme miren estoy aquí en la crocker y este es el arroz que uso este arroz es mi favorito me voy a dar dos paquetes porque son los que más uso y este es el arroz se llama basmati que es de aquí de california súper bueno vale casi 7 dólares una bolsita pero vale la pena es orgánico y me gusta bastante ahorita voy a buscar a ver si tengo el cupón de ese miren esa almendra este de 7 29 está 4 99 pero necesito ver si tengo el cupón si no pues no no lo voy a llevar porque es otra de acá vale 10 dólares la almendra está carísima y pues déjame ver si tengo el cupón aquí tengo mi mi este nada más busco por la marca se llama narata narata no no lo tengo miren esa es la mía local la mía local que esté aquí y pues ahorita vamos a ver para allá y quiero comprar una avena porque de estos sobrecitos son bien fáciles de hacer cuando uno no tiene muchas ganas de hervir la avena y todo miren como este es gluten free es una buena opción para giovanni y este solo tiene canela y tiene manzana pero aquí hay otra opción de gluten free y este tiene brown sugar no esto tiene azúcar quiero algo que no tenga azúcar este también es gluten free este es gluten free y necesito ver otra opción que sea de gluten free y lo que hago para para ver qué cuál es la mejor opción me fijo en la azúcar como miren esta tiene 9 gramos de azúcar este tiene 9 gramos de azúcar esta tiene 0 gramos de azúcar esta tiene 8 gramos de azúcar esta tiene 8 gramos de azúcar entonces también me fijo en el este tiene 80 gramos de azúcar esta tiene 80 gramos de azúcar esta tiene 80 gramos y esta tiene 80 gramos entonces la mejor opción es esto y miren arriba los ingredientes siempre que fijarnos entre menos ingredientes tenga es mucho mejor entonces ahí dice ingredientes gluten free o sea que es este de avena gluten free nada más y eso es todo entonces este sería la mejor opción para llevarle a giovanni y esta es la que me voy a llevar es increíble pero vale 99 centavos las berries así que voy a llevarme unas 5 de 99 centavos están súper baratas les quería enseñar los los vasitos agarro voy a agarrar un café miren estos estos dos citas es increíble que cuesten 10 dólares una una simple tacita de starbucks chiquitita chiquitita esta grande cuesta no se ve no se ve el precio pero me imagino que debe estar más cara estos vasos valen 22 dólares y miren estoy aquí en el starbucks miren me gustaron mucho estos estos vasos miren que hermosos están pero valen 20 dólares están miren esta tacita está vale 13 dólares esta taza pero está muy bonito ya casi están mis bebidas gracias 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 para giovanni para ángel y para mí gracias 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 ¡Ah! Se me cayó mi cámara Es que la dejé ahí Colgada pero ya Ya terminé de hacer mis compras Y ahora sí ya Vámonos para la casa Bueno pues Como no puedo andar manejando y grabando Pues ya llegando a la casa Les sigo grabando ok Cuídense bye Hola amigas pues de rapidito Les voy a enseñar mis compras Que compré hoy Y pues miren compré palomitas Ya saben que a Giovanni le encantan las palomitas Y pues compro de Maíz nada más porque se las hago En una Palomera de aire Compré estos Que son chabacanos no sé Cómo se llamen en donde Ustedes son pero acá se llaman Son chabacanos Compré zanahorias Compré mangos Compré cebollas Compré pescado porque quiero hacer este Cómo se dice Tamales de pescado Compré dos Dos langostas Porque tengo ganas de hacer una ensalada de langosta Compré pechuga de pollo Compré El vicio de Giovanni Pepinos Compré papitas Compré manzanas de las de gala Y compré manzanas verdes De hecho a los niños les encantan más las verdes que estas Pero bueno Traje extras Compré este Blackberries Y compré Este No estas son blueberries Perdón Y compré este Fresas Compré una calabacita Para los tamales de pescado Compré cilantro Compré brócoli Este también este se llama Brocolete Naranjas Una piña Compré bell pepper Compré de Este es Un rojo Un amarillo Y un verde Y compré Avena de esta Que es gluten free Sin azúcar Sin nada Y eso es todo lo que compré Cómo ven Mi hijo el mayor Se toma este galón de agua Que tiene Cuántos litros son Creo que son cuatro Tres litros Son cuatro litros Casi cuatro Tres punto ocho Casi cuatro litros Se lo toma al día Completo Más de uno No pues no deberías de tomar más de uno Yo creo que uno está bien Me voy a hacer mi cafecito Cafecito time Es aroma que desprende el café Está como que lo llenan en la mañana Está como guay Yami yami Cafecito Cafecito negro sin azúcar Deja echarle tanta miel El ángel No es bullying Y me hice un pancake Nada más para mí Porque yo me voy a comer Un pingüino Con mi cafecito Así que por eso Solo me hice Un solo pancake Toño No me de este Toño Nada más Un pancake A Toño Oiga Que le haga un pancake A Toño Toño Te quiere Por favor Toño Te voy a ir en mi cuarto Te voy a ir en mi cuarto Está sucio Hijo mío Buenos días Bien ¿Y usted? Guau Qué bueno Riquísimo ese café Está fuerte Como debe de estar un café Fuerte Caliente Bueno Miren qué bonita casa Esta me encantó Estamos en una subdivisión Que está como en el monte Está en una montaña Las que están en una montaña En lo alto Y quiero enseñarles Ahorita que se ve De bajada Ahorita que voy Voy a bajar En el camino Cómo se ve Que está Sobre un Sobre un lugar Bien alto Porque miren Cómo se ve Pero se ve Para abajo O sea que está En la mera montaña Ahorita les enseño A Marta La dejé aquí Que fue A revisar algo De un estimado Miren Miren aquí Exactamente Voy a grabar Miren cómo se ve Para abajo Que está la montaña O sea Están en lo mero alto Está Tiene una vista Increíble Aquí Están hermosas Las casas Miren qué bonitas Están chiquitas Pero bonitas Déjenme Y ahorita Les grabo Allá Donde está Marta Ahí voy De bajada De bajada Les voy a grabar Así Porque así No me ven Aquí es donde me voy a parar Miren esto Miren esto Es YouTube Music Download the app today And get a trial of Music Premium On us Restrictions apply Tip UCRU Min Ahmad Presiento que no me engañas Por eso Tendo buscando Yo te seguiré buscando Voy a picar esta tremenda sandía Voy a picarla a ver qué tal está Están súper baratas en la Kroger a 2 dólares Las sandías están enormes Quién sabe si no estén muy buenas O por qué están tan baratas Se supone que no tiene semillas Y aquí ya nos acostumbramos a comer sandía Es este Oh my God Está media bofa Pero voy a ver Vamos a ver Pero está jugosa y está rica Está buena Vamos a Ahorita te doy Nada más que tiene una cáscara tan gruesa Que en realidad nada más se veía que estaba gigante Pero por dentro no es tanto Como Como lo que uno quisiera Y pues sí amigas ¿Cómo están ustedes? Espero y su día esté súper bien Ahorita llegamos a hacer unos estimados Bueno Vamos a llevar un material Vamos a revisar un trabajo Tengo que ser cuidadoso Tengo que ser cuidadoso ¿Por qué? ¿Para qué? Dice que tengo que tener cuidado O no sé de qué ¿De qué, baby? ¿De qué? Ay, no ¿Cómo que no sabes? Dice que tengo que tener cuidado Y no sabe de qué Ay, yo bonito Y pues ahorita Vamos a Marta Dijo que iba a hacer este El arroz chino Que me han dicho Que quieren que suba la receta Así que Eso es lo que vamos a comer Arrocitos chinos Porque Pues ya es tarde Fui a ver si el arroz estaba abierto Porque mucha gente estaba poniendo ahí En Facebook En TikTok Y en varias partes Que estaba súper barato Que la ropa Y que no sé qué tanto Pero creo que Hubo un altercado En las tiendas del arroz Que se peleó mucha gente De tan barato que estaba Que Mucha gente se peleó por las cosas Y por eso cerrar Y pues El chiste es que ya cerraron la tienda Porque fui A ver Fui tarde como siempre Y no Estaba todo cerrado Lo que pasa es que Voy a arreglar un cuarto Para Para hacerlo Cuarto de maquillaje Y ya quiero sacar la cama De mi hijo De mi cuarto Porque No me gusta que a veces Vienen este Niños a la casa A jugar con Y el se mete a mi cuarto Y a mí no me gusta Como que siento Que invaden Mi privacidad Entonces Este Prefiero Sacarle su cama Lo voy a A Angelito Lo voy a cambiar De cuarto Y a Giovanni Le voy a sacar Este La cama De mi cuarto Para que Él se mude Para que No 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 para que se mude Conmigo Porque pues Ya saben Él duerme Conmigo Y pues A mí me gusta Que duerma conmigo Porque Este Así siento que Tengo ahí A mi popochito Hermoso Así que No me molesta Que duerma conmigo Pero quiero sacar Su cama Para su cuarto De hecho Antes tenía Él solo Su cuarto Tenía su cuarto Pero Después Bueno Dije Como Marta Le rentó El basement Yo dije Que se Que se subiera Marta Para arriba Y por eso Le quité El cuarto De Giovanni Pero pues En realidad Nunca se subió Marta Para arriba Entonces Ahora lo que voy a hacer Es que voy a regresar Para atrás A Giovanni Y así yo tengo Mi espacio No me gusta Que Tener sus juguetes En mi cuarto Ni su cama O sea Como que no Él tiene que tener Su ropa En su cuarto Con sus cosas Porque como quiera Ya tiene Cuantos años Ya tiene Ya tiene Seis Va a cumplir Siete Ya Quiero enseñarlo A que se bañe Solo Porque ya no lo quiero Estar bañando Imagínense Ya siete años Ya está Grande Y todavía Bañándolo La mamá Y es Ya es pecado Eso es pecado Eso es pecado Giovanni Que todavía Tu mamá Te baña Y pues bueno Ahorita que llegue Marta Les enseño Como Como hacer Más o menos Un poquito De como Hace el arroz Chino Pero Más que nada Voy a subir La receta Yo creo Que para La otra Semana Así es Que como Quiera Ratito Les sigo Grabando Marta Trajo Chips Y el Domino's Pixar A ver Vamos a probar Está Está Bien Graciento Marta Y como Controlo Eso Está Súper Graciento Dime Cómo Lo controlo Pero Está Bueno La Grasita La No Está Bueno Es Puro Pan Con Queso Pero Miren El arroz Quedó Bien Así Tiene Que Quedar Les voy a Enseñar Cómo Tiene Que Quedar El arroz Miren Así Debes No Debe Estar Muy Muy Este Aguado Tiene Que Estar Durito Así Para Que Se Pueda Desboronar Bien Y Se Tiene Que Enfriar Un Poquito No Marta Nada Más Lo Desmoronas Aunque No Esté Frío Y Ya Eso Es Lo Que Se Hace Qué Tal Está El arroz Chino Marta Bueno Está Bueno Y Miren Esta Salsa Que Compra Marta Este Es Como Para El Arroz Chino Y Está Buena Entonces Le vamos A poner Un Poquito Mi Arroz Y Voy A Probar A A Ver Qué Tal Está Me Pasas Una Servilleta Marta Please Ahí Está Manoseada Me Pasas Tu Servilleta No Solo Me Limpio El Chilo Este Ajá Bueno Pues Vamos a Probarlo Para Ver Qué Tal Está Quiero Que Vean La Reacción Porque De Verdad Está Riquísimo Este Arroz No Lo Has Probado Es Riquísimo Bueno Está Buenísimo Amigas Intenten De hacerlo En la Casa Van A Ver Y Es Una Receta Fácil Económica Porque Solo Lleva Cebollil Arroz Y Ajonjolí Y huevo Salsa De Soya Y Y es Muy Fácil Y Como Si Fueras Al Al Chino Al Chinito Y Mejor Porque Lo Hace En Tu Casa Y Sabes Lo Que Estás Comiendo Más Saludable Porque Tú Lo Hiciste Y Así Sabes Bien Los Ingredientes Que Le Pones Porque Muchas Veces Vamos A comer A los Restaurantes Y En Realidad No Sabemos Ni Lo Que Les Ponen Ni Nada Así Que Provecho Amiga Es Que Ya Ya Venimos Aquí A caminar Ahorita Es En La Tarde Ahora Si Trajimos A Los Pequeñuelos Ahí Está Angelito Y Allá Está Giovanni Giovanni Saluda Hola Amigas Amigos Di Hola Amigos ¿Cómo Estás? Hablamos Recio Hola Amigos ¿Cómo Estás? Diles Me llamo Giovanni Me llamo Giovanni Me llamo Me llamo Loquera Se ve como que va a llover Pero Esperemos que no vaya a llover Ay Ese olor De esa planta Me mata Me mata ¿Cómo es que dijo Que se llamaba La planta? Honeycomb Honeycomb ¿Cómo se dice? No se llama Se llama Se llama Honeycomb ¿Cómo se llama? Se llama Honeycomb ¿Honeycomb? Tiene miel Adentro Adentro No se llama Así ¿Cómo no mata? Ay Pues aquí Llamamos dos pozonas Y yo soy dos pozonas Que saben el nombre Te dije que no quería No te grabé Ni siquiera sale y tocar Así que no No empieces Miren amigas Amigos Fíjense Estamos Descalzos Una excelente Terapia Para los niños autistas Para uno mismo Es Caminar Descalzo Se los he dicho Muchas veces Es buenísimo Estar en contacto Con la naturaleza Este Tocar La tierra El césped Todo eso Y ahorita Lo que vamos a hacer Es que Nos vamos a dejar Caer de ahí Donde está mi hijo Nos vamos a rodar Y Van a ver Que Buena terapia Ahorita lo voy a hacer A mi hijo Y Ahorita lo voy a hacer ¿Quieres más? No No Ya te cansaste Giovanni No Ya me cansé Déjame ver Déjame ver tu cara Quiero ver tus ojitos Enseñame tus ojitos A ver Haz mi ojitos Haz mi ojitos Haz mi ojitos Haz mi ojitos ¿Vale? Dú ojitos ¿Quieres jugar TAC Mami? ¿Qué? ¿Without shoot? Oh, ok Ok One, two, three TAC 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 Alcánzala I want to go to the Playground I want to go to the Playground I want to go to the Playground Ay, me cayó un mosquito en el ojo Cómetelo En el ojo, no en la boca Oh, ok ¿Qué espanina? ¿Ah? Es que dice que si no hay espinas La otra vez nos encontramos espinas No, no hay Giovanni Si ya corrió todo el rato Ahorita ya está preocupada Trae tus calcetas y yo te las pongo Lo que hay es un mosquero Que yo sí ya me tragué uno Ay, ya corta Ya me cansé Aquí es mío Y si hay un mosquero Hola amigas ¿Cómo están? Pues ya llegamos de Fuimos al parque Y pues llegamos Y ya nos bañamos Yo di hola Mira, ya lo bañé Tiene el pelito mojado ahorita Estamos esperando a que se le seque Algo que dijo bien chistoso En el baño Que me hizo así como Bien Bien bonito Que le dije que tenía Porque no se quería bañar Le dije que se tiene que bañar Porque como fuimos al parque Nos estuvimos revolcando en el pasto Había gérmenes Y dice Gracias mamá por protegerme De los gérmenes Y eso se me hizo tan adorable Miren mi bebé Y pues hoy quiere mandar saludos a ¿Cómo se llama la muchacha que la vas a mandar saludos? Se llama Erika Fajardo Erika Fajardo Erika Erika Fajardo Te mando Mando besos Erika Erika Y abrazo de oso Ajá Ok Y pues Le mando saludos nada más a Erika Fajardo Y pues a todas Les mandamos saludos y besos Y ya voy a cerrar aquí al vlog Y espero que mañana tengan un excelente viernes Y pues les deseamos Un excelente viernes de todo corazón Que la pasen muy bien Cuídense mucho Y les mando besitos a todos ¿Verdad Giovanni? Diles que se cuiden mucho Mucho Y Abrazos Abrazos de oso Así oso Big, big, big de oso Y pues si amigas y amigos Cuídense mucho Que Dios los cuide Y pues nos vemos pronto Bye Y pues si amigas y 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 amigas.